Yo conocí en esta escuela los que me hacían bullying, todos son unos grabaditos. Los masajes sí duelen, plebes. Sí duelen mucho. O sea, los masajes te dejan de doler como al... Como recuerdo, como al quinto, no sé. Como al quinto ya no duelen tanto, pero te van a seguir doliendo. Yo hasta la fecha me sigo haciendo masajes, ahorita no me estoy haciendo porque pues ando de viaje. Pero si Dios quiere cuando regrese, voy a regresar los masajes. Porque te tienes que estar manteniendo. O sea, la neta, no es nada más te operas y ya. Es una chinga mantenerte, tienes que hacer ejercicio. Bueno, yo no le he batido tanto porque siempre he hecho ejercicio. Si hay gente que no hace ejercicio, se tiene que poner a hacer ejercicio. Entonces, tienes que seguir haciéndote masajes, tienes que mantenerte. Porque luego te operas y no te cuidas. Y quedas... Hay gente, la neta, que queda peor que antes de operarse. Porque ya se ven operadas. O sea, se ven mal operadas, la neta. Y muchas veces le echan la culpa al doctor. Cuando no es culpa del doctor, es culpa de una misma que no se cuida. Entonces, pues así. No, yo tengo resinas inyectadas. No tengo carillas. Lloraste con los masajes, no lloré. Vas al gym, no haces en tu casa, voy al gym. No, plebes, no me vuelvo a poner extensiones, la neta. Son una chinga. La nariz no duele nada. Si quieren operar nariz, opérense. O sea, es la operación menos... Es la nariz y las uvis. Es la operación menos dolorosa del mundo. Claro que no los mas... ¿Cómo que los masajes duelen si te los hacen mal? Claro que no. Claro que no. Los masajes siempre te van a doler. ¿Cómo no te va a doler si no tienes tu piel pegada? Es imposible que no te duelan los masajes. No tiene absolutamente nada que ver con la persona que te los está haciendo. Si tú haces los masajes te duelen, ¿por qué? Porque no tienes tu piel completamente pegada. O sea, imagínense. No sé si han visto. Si no saben, si no saben y desconocen el tema. La persona que puso eso. Te meten una cánula y te raspan todo abajo de tu piel. Todo, 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 todo. Te despegan completamente tu piel de tu músculo. Entonces, claro que te van a doler los masajes. Es porque no tienes tu piel pegada. Se te está pegando. O sea, claro que te va a doler. Te están sacando un chingo de líquido. ¿Cómo no te va a doler? ¿Saben cómo? Me paré con el doctor Alejandro Najar en Culiacán. ¿A una les duele menos? Claro que les duele menos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen el umbral del dolor más alto que otras. Entonces, si tú eres una... O sea, hay personas, por ejemplo, yo tengo el umbral del dolor medio alto, pues. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a hacerme lo que sea. Lo que sea, o sea, y no soy llorona, pues. No soy llorona para... Como para cosas tan básicas como que te saquen la ceja, que te saquen el bigote. Entonces, sí, no soy llorona. Y hay gente que tiene el umbral del dolor muy, muy bajo. Que... Que... Con cualquier cosita es un... Ay, así pues. Eso es el umbral del dolor. ¿Qué tal te calles, Steph? Me cae muy bien. La amo. La amo, la amo, la amo, la amo. Y así, plebes. Plebes, yo creo que mejor sí me voy a poner... La... Los tenis negros. Voy a poner uno negro y uno blanco. Déjame pongo desodorante y todo eso. Me lo operó el doctor Alejandro Májara en Culiacán. Sí, o sea, neta, si se quieren operar y están en duda. Y tienen las posibilidades de operarse, pero no se pegan porque me va a doler mucho, háganlo. Es algo súper rápido, neta. En esos días sientes que nunca se van a acabar, pero es súper rápido, la neta. Es súper, súper rápido. Tienes que tener... Tienes que ser muy fuerte de aquí para poder hacerte una cirugía estética. La neta. Porque si no, la vas a sufrir muy, muy feo. Muy feo la vas a sufrir. Y si no, pues te tienes que preparar mucho mentalmente para todo. Para los cambios, para ver el proceso, para saber estar sola, para ser independiente. No puedes... O sea, está bien, pues estás enfermita, todo lo que tú quieras. Pero yo conozco personas, no voy a decir nombres, que hasta para ir, para, para, para tomar agüita. O sea, no menten. Tampoco debe de ser así, pienso yo. Pienso yo. Tampoco debe de ser así. No, que andes en chinga y así, así. No, pero pues... Tienes que ser muy fuerte mentalmente para poderte hacer una cirugía estética. Y también tienes que tener en cuenta que tus inseguridades no se te van a quitar con una cirugía estética. Y eso se los digo yo, que yo lo viví. Yo lo viví, me operé y yo llorando. Es que no, para qué me operé, es que esto, el otro. Y poco a poco con el tiempo he aprendido a amar mi cuerpo, claro, después de operarme. No tiene nada malo tampoco hacerse detallitos ni nada, arreglarse cositas, no tiene absolutamente nada malo. Tienes que saber que una cirugía estética no te va a quitar por completo tus inseguridades.